que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre el peinadito que lamentablemente como muchos ya saben el día de ayer lamentablemente le quitaron la vida así es amigos pues el día de hoy les traigo el último vídeo que él compartió en sus redes sociales antes de que fuera así es amigos en el cual en ese mismo vídeo él menciona o hizo como tipo un vídeo como de reto como de challenge en el cual él dice soy vendedor de carros y claro que esto y claro que el otro y hay varias cosas que ahí no cuadran como diciendo me vas a contar un chiste para que yo te fía después te vas a enojar creen que algo así tuvo que ver para que le quitaron la vida ustedes qué opinan a continuación les dejo el vídeo y pongan mucha atención al vídeo para que vean que lo último está bastante interesante y sobre todo pues que o sea obviamente crea no sé o sea siento que algo así como que fue indirecta para alguien o algo no sé no me cuadra algo al final dice cosas que ustedes van a entender igual que yo si ponen mucha atención soy vendedor de carros y siempre te vamos a decir que está bien piojo que está bien crítico que está bien muerto y que ahorita no hay ventas soy vendedor de carros y siempre te vamos a decir que el carro lo trajo una maestra o una viejita soy vendedor de carros y siempre te vamos a decir que el carro siempre estuvo en la cochera y que lo poquito que anduvo anduvo por puro freeway soy vendedor de carros y siempre te vamos a decir que el carro no se devalúa que el carro que te está llevando tiene mucha demanda y mucha reventa soy vendedor de carros y el mismo carro que yo te vendí cuando me lo traes a vender para atrás te voy a decir que ese carro se está devaluando mucho y ya no tienen nada de reventa soy vendedor de carros me vas a contar un chiste para que te fíe y ya que te fíe y no me pagues o tardes en pagarme te voy a cobrar y te vas a enojar y bueno para las personas que no entendieron ahí menciona que obviamente soy vendedor de carro y cuando te fui un carro y no me lo quieres pagar te cobro y te enojas eso no se siento que va para alguien no lo no sé la verdad obviamente hay muchas personas que hacen eso sacan un carro fiado batallan para pagarlo no es fácil pero aquí hay algo hay algo que la verdad llama bastante la atención ustedes qué opinan creen que algo tuvo que ver para que le hicieran esto el día de ayer amigos en culacán sinaloa déjamelo saber en la cajita de los comentarios también de nuestro contenido ya saben amigos si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós